¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa, ch**a? ¿Qué pasa, no? ¿Qué te pasa? ¡Ey! ¡Ey, güey! O sea, ¿qué traes? ¡Vente, vamos! ¡No te pongo! ¡Vámonos, suéltame! ¡No sé quién eres! ¡Ya! ¡No te voy a pegar! ¡Te voy a traer en el culo! ¡No, no! ¡Ya vente, vámonos! ¡No te conoces! ¡Vente, vámonos! ¡No! ¡No sé quién eres! ¡Ay, mi corazón está ahí! ¿Qué te pasa? ¡Ya, déjame en paz! No, de verdad, es que no sé ni quién es ese tipo El día de hoy me vestí de estudiante para mostrar el acoso que se vive día a día y uno no se da cuenta ¿Cómo estás? ¡Ey! ¿Cómo estás, Lomba? Bien, gracias ¿Qué onda? ¿A dónde quieres ir después de aquí o qué? A ningún lado, no te conozco ¡Ahí tengo un carro al lado! Es más, te traemos escuelta si quieres y todo ¡No, no te conozco, entiende! ¡No, vente, vámonos! Si no te conozco, por favor, no me hables No sé quién eres ¡No, vámonos! ¡Vente! No sé quién eres, no sé quién eres ¡Vente, vámonos! ¿Ya te puedo cumplir todas sus fantasías? ¡Vámonos! No, no quiero eso ¡Vámonos! Ya, de verdad, por favor ¡No, pues vente, vámonos! ¡No, pero si quiere, güey! ¡No, no quiero! ¡Ay, no me pago ya! ¡No te conozco! ¿Tú no pagarás una morra? Sí, no te lo quieren ¡Buy, qué te pasa! ¡No te conozco! ¡No te conozco! ¡No te conozco! ¡Vamos y ya! ¡Vamos! Te doy, ¿qué? ¿Cuánto quieres? ¿10 mil dólares? Te lo doy Lo que tú quieras No, pero si quiere, pues está bien, ¿no? No quiere ¿No quiere? No, no, si quiere, está bien, ¿no? Pero no quiere Pero si quiere Si quiere Déjala Si quiere Mira, si quiere Si quiere No me hables, no sé quién eres No, si sabes quién soy No, no sé quién eres Ey, ¿cuánto quieres por llevarte a uno más escondido? Por favor, no sé quién eres Ey, mija Te doy lo que tú quieras Hazte para allá, no sé quién eres No, te doy lo que tú quieras ¿Estás bien? No, pues es que me está acosando Pero no sé No, si no conocemos Ya, vente, vámonos No, no te conozco No, no te conozco No, pues ¿por qué? O sea, si la conozco ¿Puedo ir a un lado? Pues estoy buscando como algún taxi o algo No, sí, si nos conocemos No, es que sí la conozco No te conozco, no sé quién eres ¿Cuánto quieres? A ver, ey, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Vámonos ya ¿Dónde vas? Yo voy contigo Tengo mi carro Ok, me voy contigo mejor No, a ver, yo las llevo mejor No, no quiero que nos llegues No sabemos quién eres No, a ver ¿Cuánto quieres, niña? Te doy lo que tú quieras Hay que juntarnos ¿Quieres un carro o te lo doy? Un carro Mejor cómprate una vida Mejor te compro a ti, vente ¿Qué te pasa? Estás guapa, eh Ya, déjame en paz ¿La puedes dejar? Ay, nos cruzamos, no, no De verdad es que no sé ni quién es ese tipo Sí, ma, no sé ni dónde estoy ahorita Sí, ajá Sí, me quedé aquí en una esquina Pero no sé ni idea de dónde estoy Disculpa, ¿cómo por qué suena es esta? Ok, mira, esta es la avenida Revolución Ok ¿Estás perdida? ¿Cuál es el centro? Ok Revolución y esta es la de mi carro Te llevo en mi carro Ok, gracias Yo no te conozco, muchas gracias No, pues la llevo en mi carro No, solamente estoy pidiendo Pues hasta donde yo quiera No, no, gracias, solamente estoy pidiendo Saber la dirección Gracias No, pues vamos, yo te llevo No, no, quiero que me lleves, gracias ¿Eh? No, que te valga Vámonos, vente No, 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 ya No, no, vente Ya, por favor, no te llevo, vámonos Vente, es más, vente, vámonos No te conozco, suéltame No sé quién eres, no No, ni un pedo No Por favor, exacto, hazte para allá, por favor Eso es de lo más bajo lo que estás haciendo Por favor, hazte para allá No, pero no No, yo la llevo, yo la llevo No, no De hecho, toda la hora me dijo que estuve contigo Pero por persona Y el conozco, no, no, te llevo una maricona No, pues vámonos No, no te conozco Hazte para allá, hazte para allá No te conozco Solo hazte para allá, por favor No sé quién eres ¿Cómo andas? No, la verdad no sé quién es Y solamente me está diciendo que me quiere llevar No, pues, es mi novia, vámonos No soy tu novia, ni siquiera sé quién eres, güey No, vámonos ¿Qué? Tomás, tuve una pelada con mi novia, ya vámonos No soy tu novia Claro que sí, vámonos Voy a empezar a gritar, no sé quién eres No estoy enojada, no sé quién eres, por favor Disculpe, ¿sabes cómo se llama esta calle? Estás perdida Es la revolución, pero estoy descuento Ah, dice que... Yo te llevo en mi carro No, gracias Dicen que estoy como por la revolución, ma No, pues si quieres yo te llevo No, gracias No, no ocupo que alguien me lleve No, pues yo la llevo No, no ocupo que nadie me lleve, gracias No, pues nadie p*** yo te llevo No sé, pues no Realmente no sé quién es, no lo conozco No, pues es mi novia, güey, pero... No soy tu novia, güey, ni siquiera sé quién eres La neta, no es mi novia, pero pues... ¿Cómo, pero? Sí, porque es... no sé... ¿Dónde estoy? O sea, él es como... La revolución se llama... Ni siquiera conozco ninguno, los dos no me vienes, güey ¿Pero por qué es así? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cómo, pero? Sí, yo te acompaño, la verdad no... No, es que no soy de esta zona No, 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 por qué me lleves ¿Por qué no? O sea, no sé quién eres No, o sea... ¿Le estoy pidiendo ayuda a él, por favor? No sé quién eres, ¿sí? No, es que siempre se pone así O sea, siempre me lo mismo con ella No, ni siquiera te conozco ¿Eh? ¿Por qué pasa ahí, güey? Eh, pues es que siempre se pone así, o sea... Es mi amor, realmente... ¿Cómo me llamo? Exacto, entonces ni siquiera sabes cómo me llamo No, güey... No me llamo Brenda ¿Eh? Es que no me llamo... El carro está ya, ven, vamos Vámonos No, no te conozco, no te conozco No, es que se le conocemos, güey No sé quién eres, no sé quién eres No soy Brenda, ni siquiera me llamo Brenda Es que siempre se pone así No, pues es que ellos me quieren llevar Pero ni siquiera sé ni cómo se llama No sé No soy Brenda, no me llamo Brenda Es que siempre se pone así cuando se pelea No sé, es mentiroso No sé quién eres Es que siempre está así No, pues es que yo estaba preguntándole al muchacho De cuál era la dirección de aquí Porque literal no sé dónde estoy Aquí hay regulación No, pues vámonos ya No me toques, no sé quién eres Vámonos ya Y él me está haciendo el favor de... O sea, qué pasa Pues quitarme a estos dos que no sé quiénes son Se me hace mal que dolar Sí, es que siempre te pueden enseñar sus cosas ¿Cómo me llamo? ¿Qué edad tengo? Güey Ya, tengo Ok No seas mentiroso No, es que siempre se pone así Ya, vente, vamos Porque siempre tienes que estar espectacular No sé quién eres No sé quién eres Y qué le vamos a decir a tu mamá entonces Márcame mi teléfono No, márcame mi teléfono si sabes quién soy Es que siempre te pongo así Márcame mi teléfono Siempre te pongo así Márcame No tienes mi número No sabes quién soy Siempre se pone así Ya, vente, vamos Por así, por favor Si no te conoces No, ya Vente, vamos No ¿Qué pongo? No te puedo ni estar tocando Tampoco aquí No los conozco Pero digo, sí Dice que no los conoce Es que siempre te pongo así Ya, güey, ya Hay que No, es que siempre se pone así No, es que estos dos tipos me quieren llevar Pero no sé quiénes son No es cierto eso Ya, vente, vámonos ¿Lo puedes dejar? No te acerques ¿Te llamas? Sí No, yo les dije que me marquen a mi teléfono Si saben quién soy Y no me pueden marcar Porque no tienen mi número tampoco No, no es factible ¿Por qué no pones tu álbum de fotografías para que vean? Sí, literal Si estás diciendo esas cosas no puedes, o sea, puedes demostrarlo ¿Qué te pasa? No sé quién eres No quiere, pues no Ok, va, y quedamos así a tu momento Entonces Sí, nos cruzamos porque me da miedo ¿Yo? Pues bueno, la voz es que siempre se pone así Ay, no sé, pero Es que siempre se pone así Es que de verdad no sé ni quién es Ay, mi corazón está ahí Es que respeto Hola, ¿cómo estás? ¿Mami? Está bien peligroso, eh Sí, demasiado, te lo juro Y más porque dicen que me conocen Pero no es cierto O sea, ni siquiera sé quiénes son esas personas Ey, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué onda? ¿Cuánto me cobras? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, no? ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene? Ey, no, pues ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Es normal Ey, güey, pues es normal, ¿no? Pues sí, pero es normal, güey Es que ni siquiera sé quiénes son ¿No los conoces? No, no, no No, ahorita me apelé con mi novia Nada más que vino y me trajo acá Y no se me ha ido O sea, que te valga, no es tu ¿Tienes hermanos o qué? No tengo, no Ey, pues es normal, güey Muchísimas gracias Pero No, güey, que les valga O sea, la neta no se tienen que andar metiendo Las morras son así O sea, ustedes no llegan y Güey, o sea, que les valga O sea, no tienen por qué estarse metiendo Es más, ya me la espantaron, güey Y ahorita me la iba a llevar a mi casa No, pues mejor, güey, paga por una No, pues a ella le iba a pagar Le iba a pagar a ella ¿Por qué te metes, güey? Pero el muchacho se acercó Y no sé ni quién es Ya, güey, o sea Ya me la espantaste, güey Te digo ¿Para qué te metes, güey? Ey, güey O sea, ¿qué traes? Yo ahorita voy por ella O sea, nomás déjenme hacer mi chame en paz, güey Hoy aún puedo ser la voz de varias niñas Mujeres que ya no están Hoy solo quiero mostrarle a la sociedad Lo que vivimos día a día al salir a la calle Al ir a la escuela Y que lo que se muestran noticias En redes sociales Y de lo que se está hablando cada vez más Realmente es una realidad Pero ahora la pregunta es ¿Hasta dónde más tiene que llegar el miedo Y la vulnerabilidad de una mujer Para que realmente la sociedad Y la justicia tomen acción? Unamos fuerzas No seamos indiferentes Porque vivas nos queremos